La expectativa de vida de un hombre en Costa Rica es de 77 años. Sin embargo, para los que conducen motocicletas es solo de 29. Según datos del Consejo de Seguridad Vial, hasta abril de 2021 las muertes relacionadas con la conducción de motos representaban el 50% del total. Ante este panorama, un trabajo comunal coordinado desde el Observatorio del Desarrollo de la UCR, busca proponer estrategias educativas para incidir en los motociclistas y reducir los accidentes en carretera. El focalizarnos en eso está muy asociado al nivel de la pirámide de seguridad, en qué nivel está el motociclista. El motociclista no está en el nivel más alto, está en uno de los niveles más bajos de vulnerabilidad por el simple hecho. Y estrategias educativas, ¿por qué? Porque lastimosamente la única forma de cambiar el patrón es tratar de incidir de alguna manera con los niños y niños. Este proyecto ha producido una serie de insumos estadísticos para generar cambios legales y formativos en entes públicos y privados. Gracias a esto, celebró un modelo de estimación de los costos por atención médica en la caja costarricense del seguro social, otros sobre la estimación de los años de vida perdidos por accidentes de motociclistas y una plataforma en línea con resultados del estudio observacional de motociclistas en carretera. Por otra parte, también se desarrolló una metodología para generar videotutoriales a partir de datos del Servicio 911, Hospital del Trauma, Grupo INSS, Policía de Tránsito, entre otros, en materia de atención de accidentes. El objetivo era crear un canal de YouTube donde se compartieran estos recursos. Actualmente, se plantea transferir los conocimientos de las actividades de este trabajo comunal a uno nuevo en la sede de Occidente para que inicie en el segundo semestre.